Bueno, el tercer lugar con 277 puntos, Matamoros. El tercer lugar con 277 puntos, Matamoros, Matamoros, Matamoros. Los vamos a pedir a todos los grupos, a su voz, que al final pasen a la mesa del jueceo. Les vamos a entregar una hojita con todas nuestras observaciones de aciertos y detalles que tienen pendientes. ¡Muy bien, chavos! ¡Muy bien! Es para hacerse las de emoción, chavos. Muy bien, en segundo lugar con 290 puntos, Alcobar de Tampico. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Muchas felicidades! En primer lugar, con 306 puntos, ¡Ciudad Victoria! ¡Ciudad Victoria! ¡Ciudad Victoria! ¡Ciudad Victoria! ¡Vamos, sí! 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 Bien. Estamos listos para entregar los resultados del concurso estatal de bandas de marcha. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estamos? ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Vamos a dar la oportunidad al jurado, muchachos, para que nos atreven resultados del concurso de bandas. ¡Vamos, sí! 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 Bien, cedemos la palabra al jurado calificador de bandas de marcha. ¡Vamos, sí!